A pesar de los esfuerzos por mantenerlo con vida, la gravedad de las heridas con arma blanca no logró que José Ángel Murillo Duarte regresara junto a sus familiares. Murillo Duarte perdió la vida al parecer por una riña. La policía del Magdalena Medio logró la captura de quien sería el responsable de este homicidio. Nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches capturan un particular de 32 años, Henry Medina, por el delito de homicidio. El hecho desafortunado se presenta en el barrio Las Granjas Bajo, donde la persona capturada sostiene una riña con arma blanca con un señor de 42 años, José Ángel Duarte Murillo, que por las gravedades de las heridas, cuando es trasladado a un centro asistencial, desafortunadamente fallece. Según las autoridades de policía, el sujeto capturado registró varias anotaciones judiciales. La persona capturada registra diferentes anotaciones judiciales por diferentes delitos, violencia intrafamiliar, lesiones personales, inasistencia alimentaria, amenazas, daño en recursos naturales y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y con esto invitamos a toda la ciudadanía a que resuelvan sus problemas a través de los diferentes mecanismos, especialmente el tema de la conciliación con nuestras unidades de policía nacional o en las diferentes comisarías. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como el aeropuerto en el municipio de Puerto Wilches.